1. El primer juego que les traigo es, Heredan Arena, es un juego de carta al estilo de Yu-Gi-Oh, pero en este podrás evolucionar tus cartas para que tengan técnicas mejores, y desbloquear más cartas, el juego es por turnos, y para los ataques son al azar, es gratuito en Google Play. 2. Tiene varias opciones de juego, como desafiar a tus amigos, liga, pero eso es cuando tengas tus monstruos a nivel, 3, y partida normal, podrán enlazar Facebook con el juego, también podrán jugarlo con una cuenta de HeredanArena.com, para agregarme y batallar conmigo solo ponen en amigos y ponen Edric, A, C en mayúscula las últimas dos letras. 3. Tiene varias opciones de juego. Gracias por ver el video. Número 2 El segundo juego que les traigo es, Dark Slash Heroe, es un juego muy entretenido en el que tendrás que destruir monstruos deslizando tu dedo por la pantalla o simplemente tocándola, el juego viene con varios jefes y niveles, viene con poderes para nuestro personajes, y también otros personas que podremos comprar, el juego es gratuito en el juego. Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 3 ¡Gracias! Número 3. El tercer juego que les traigo es, Geometry Dash, el juego ya muchos deben conocerlo, es un juego en el que jugarás con un cuadrito personalizable, saltar obstáculos, y pasar diferentes niveles que cada vez se hacen más difíciles, el juego está en Google Play gratis. Número 4. El cuarto juego que les traigo es, Plantas vs Zombies, es un juego en el que tendrás que crear plantas para batallar contra zombies y no se coman tu cerebro, el vídeo les dará una idea de cómo es, el juego es gratuito en Google Play. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 5. El quinto juego es, Farmer o Saga, el juego como ya saben es otra versión el muy conocido Candy Crush, el juego se trata de poner verduras iguales en líneas de 3 y acumular las que te pidan en la misión, el juego es gratuito en Google Play. ¡Gracias! 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 Y por último un bonus, el bonus que les traje es del que hable en unos de mis vídeos, y es Drastic, con este emulador podrás jugar muchos juegos de DS en tu cel como por ejemplo, este de Dragon Ball y Pokémon, este emulador no es gratuito pero en mis vídeos les dejo los ACK para los que sean ROT y los que no sean para que lo descargan y puedan jugar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.